¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? Tres años. ¿Más allá del fútbol practicaste algún otro deporte? No, no, siempre fudo. ¿Qué habrías hecho si no te hubieras convertido en un futbolista profesional? Trabajaría en el campo. ¿Y la pasión por el fútbol quién te la transmitió? Mi familia. Empezaste como delantero, ahora sos un defensor. ¿Por qué se produjo este cambio de rol? Bueno, por ahí, yo a los 16 años llego al Club Talleres y ya era alto. Se buscaban centrales zurdos, así que me probé y tuve la suerte de poder quedar. ¿Y este hecho de haber sido delantero de alguna manera te beneficia? Quizás hoy te ayude a ser más intuitivo, a leer, a interpretar mejor las situaciones en defensa. Sí, es como decís, por ahí me ayuda un poco la técnica para nada, para jugar bien. ¿Cómo nació tu apodo, la Torre de la Pampa? Bueno, por ahí en la Pampa me hacían muchas notas y todos se sorprendían por mi altura. Así que en los diarios salía como la Torre, el Pampiano, así que nada, quedo ahí. Y si tuvieras que elegir tres características para describirte como jugador, ¿cuáles serían? El juego aéreo, fuerte y técnico. De chiquito, ¿quién era tu jugador favorito? Mi hermano. ¿Y ahora tenés algún modelo, alguno en particular que te inspire? Y bueno, ahora miro mucho a los defensores de Elite. Hoy me toca estar acá y aprendo y miro mucho a mis compañeros. ¿Hubo alguna persona especial, importante en tu trayectoria como futbolista? Que sea un entrenador, un preparador, un compañero de equipo. Bueno, por ahí uno, los técnicos, los entrenadores que tienen en División Inferior le ayudan mucho. Así que puedo decir técnicos de talleres, de Independiente de Regadaria, que me han ayudado mucho para llegar acá. Esta es tu primera experiencia acá en Europa. ¿Qué opinás de esta liga que te fascina de la Serie A? Bueno, es un gran cambio para mí. Así que nada, trato de aprender, de mejorar para poder jugar en el fútbol italiano. ¿Hay un compañero del equipo con el que estás deseando, no ves la hora de jugar o del que creas que aprenderás mucho? Bueno, por ahí miro mucho y me han ayudado Joaquín Correa y Lautaro Martínez. Así que sería un orgullo jugar con ellos. ¿Cuál es la enseñanza más importante que recibiste y quién te la dio? Bueno, por ahí los entrenadores, los profes, que esto es una profesión que hay que laburar mucho, hay que entrenar para poder dar el máximo. ¿Cómo manejas la presión ante los partidos importantes? No, yo siempre me manejé tranquilo, por ahí no soy de demostrar al estar nervioso. Por ahí el cuerpo puede pasar factura, pero no, trato de estar tranquilo y pensar en lo que tengo que hacer. ¿Y tenés otras pasiones afuera del fútbol? Bueno, por ahí sé jugar al básquet. ¿Milanesa argentina o italiana? ¿Cuál es tu comida argentina favorita? ¿Milanesa argentina? Decinos una de tus virtudes y un defecto. Un defecto, bueno, soy un poco cerrado por ahí y una de virtud que trato siempre de estar alegre. ¿Y para vos qué importancia tiene todo eso que se genera en el vestuario? ¿Hay un aspecto que disfrutás más? Bueno, por ahí soy nuevo acá y trato de mirar a mis compañeros, de entender dónde estoy, porque la verdad es un gran cambio y estoy muy contento acá en Inter. Por último, en el fútbol, ¿qué es más importante, el talento o la determinación? La determinación. Gracias y welcome home, Tomás Palacios. Muchas gracias. Gracias.